En el capítulo anterior. Arquero, ¿qué hace el arquero? Esconde los brazos. En el capítulo de hoy terminamos peor de como empezamos. Ganamos una vez, empatamos una vez y todos los demás partidos los perdimos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Por fin ha vuelto modo carrera completo. Fútbol Club World Soccer Champs, sé que ha pasado mucho tiempo. Creo que dos semanas o por ahí que no subí a capítulos. Porque los partidos del Barça eran demasiado seguidos. Jugaba el Barça, no sé, un jueves tenía que hacer el directo. Viernes subir el video. Sábado hacer la intro del directo. Y domingo hacer directo y así, así. Y después miércoles, sábado. Entonces los partidos eran muy seguidos y apenas tenían tiempo para hacer esto. O sea, Barça, 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 Barça. Pero en este mes de febrero ya no va a ser tan así. Ahora el Barça ya no va a jugar cada cuatro o tres días. Así que ahora sí volvemos más fuerte que nunca. Una disculpa por eso. Pero nada. Ahora sí volvamos con el modo carrera. Con completos Fútbol Club. Estamos acá en el World Soccer Champs. Nos metemos a completo Fútbol Club. Nueva carrera. Bueno, volvemos ya desde mucho tiempo que no hacíamos esto. Y ustedes saben que en la tabla estamos bastante mal y el ascenso se hace muy complicado. Pero no hay que rendirse. Vamos nada más con el Washington. Y se viene la primera oportunidad de ellos. No, yo no lo puedo creer. Bien, portero. Bien, bien, bien. Es que... ¿Qué voy a hacer? Es que me están atacando todo el rato. Me están andando por todos lados. No, no sé qué hacer. Es muy difícil. Gol. ¡Va, va! Gol, gol al menos. Dale, esa era. ¡Va, va! He tenido una llegada a un gol. Es que no puedo hacer más. Y la defensa es un desastre. Ya lo han visto. Entonces no... No puedo hacer mucho. Y se me lesiona un jugador. Vamos perdiendo. Nos están volando la cabeza. Y se me lesiona un jugador. Bueno. Dos a cuatro. Seguimos ya casi en el fondo de la tabla. Se me lesiona otro jugador. He tomado una decisión. Yo he cambiado nuevamente el esquema. Con un 4-2-3-1. Es una formación que me gusta mucho. Sí es verdad que es más ofensiva que defensiva. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. Y a ver qué sucede. Si ya no se hacen muchos goles. Vamos a tener que ir con una más defensiva. Vamos a ver qué sucede. Dale Seguero Es que mira como voy a defender eso La defensa está abierta El delantero está solo en el medio Menos mal ¡Dale! Bueno, 5-1 Estamos a punto de entrar en el fondo de la tabla Y la situación es muy complicada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es la última del primer tiempo Va, 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 completo, va No, no te lo puedo creer Otro lesionado Va, que se puede, se puede, se puede, va Se puede, se puede Uno más, uno más, uno más No, no, vamos a perder No, pero no Sí, es verdad que hicimos más goles Pero ahora sí estamos en el fondo de la tabla 56 goles en contra Sí, es verdad que hemos hecho 30 goles Que somos de los equipos que más goles ha hecho Pero 56 goles en contra Estamos en zona de descenso He decidido hacer otros cambios Porque la formación es un 5-2-3 Para adaptar más recordados a la defensa Y al ataque seguir con 12 Es verdad que de mediocampista estamos pobres Y mira, tuvimos que tocar a un lateral De defensa Porque los defensas están lesionados Y otros están con suspensión Pero vamos a probar con él A ver si el cambio de formación funciona Vamos a ver Cuidado, cuidado, cuidado Es que no, mira No tengo nada que hacer ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Qué bolazo! ¡Va, va, 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 va! Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! No Y ahora roja para un jugador mío Tenemos roja, suspendido, lesionado y gol Esto es un desastre este equipo Es un desastre Parecía que habíamos empezado bien Pero al final otra derrota más Y seguimos en zona de descenso Bueno, vamos a ver Vamos a darle una oportunidad a esta formación Tenemos que aprovechar todas las oportunidades Bien Va Va No, no, no No Estamos aguantando súper bien No te lo puedo creer No Pero este partido lo jugamos bien Nos llegaron dos veces dos goles Estamos bajando la tabla Y esto no puede seguir así Vamos a ver qué onda este partido Contra el Chester Ahora sí tenemos un equipo más de gala Si se puede decir así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, chicos Me huele Que me dan a despedir No puede ser No puede ser No puede ser Es que no puede ser Que no puede ser Y penal Y otro 2 3 a 0 ¿Cuántos minutos llevás? 13 minutos 3 a 0 3 a 0 Joder, la tercera La estoy teniendo, es que me da rabia Porque ya he tenido tres Podría estar empatando este partido Pero Fallé dos Ah, va, va Estamos, estamos, estamos Ya matamos No doyes Tres goles hice y voy a perder Sí Sí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Usa el más lento Bueno Vamos No podemos perder No podemos perder La defensa No 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 no, no 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 Sí, Arthur hay que hacer otro hay que hacer otro este es el partido este es el partido arquero atájame una por favor para quien tiene las manos arquero vamos por fin por fin ganamos ojo tengo que estar en el descenso para que me voy a ir no, rechazo la oferta para que venimos en racha bueno ganamos un partido ahora vamos a al menos un empate bien, defensa confiar mira como venimos no, no le quería pegar pero mejor no las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo vamos vamos pero que golazo pero que mi arquero no tiene manos no no ya no caímos no caímos no caímos va 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 un empate al menos va y volvimos a perder volvimos a perder y no salimos de la zona 5 semanas vamos a jugar el último partido del episodio de hoy si es verdad que perdimos todos y ganamos solo uno a ver si nos despedimos del episodio ganando porque no podemos seguir así no que mal que mal pase que bien vamos que se termine que se termine vamos terminamos el episodio con victoria, mira y Pang le dice el goleador no salimos de la zona de censo pero por diferencia de gol pero bueno ya despedimos el episodio así queda la plantilla tenemos lesionados pero bueno decidimos cambiamos el esquema varias veces pero creo que este se está acomodando bastante bien es verdad que estamos en zona de censo a mi me gustaría estar arriba peleando por ascender porque el objetivo es ese ascender bueno incluso el objetivo mío al principio era salir campeón imaginate pero estamos en zona de censo por la diferencia de gol 73 goles en contra esperemos que con la nueva formación mejore esto pero nada el video tiene muchos likes entonces volveremos a grabar si no entonces ya lo dejaremos nuevamente perdón porque pasaron dos semanas por ahí que no subía pero bueno ya hay la explicación así que nada dale like para que se siga subiendo suscríbete que es totalmente gratis sígueme en mis redes sociales y nos veremos en un siguiente episodio y nos vemos en el próximo 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 episodio Gracias.